de tránsito ANT informó que todos aquellos usuarios que tengan turnos programados para la emisión de licencias este jueves 11 de enero de 2024 serán atendidos del 15 al 19 de enero en el horario de 8 de la mañana hasta las 4 y 45 de la tarde la institución señala que debe acudir a la agencia que le corresponde con el turno impreso dentro del horario mencionado además la presentación de solicitudes para los servicios publicados en la página oficial puede realizarse por medio del correo de la institución momento de hacer una nueva pausa comercial y regresamos